En el conflicto de los perros en el campo abierto, allá donde el viento pueda ser importante. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Por ejemplo, la búsqueda de la desilusión de penadores. Lamentablemente hay gente que utiliza este tipo de deseos, a veces con argumentos de tanto peregrinos como para el... Gracias. Gracias.